A diferencia de la creencia predominante en el mundo de Mushoku Tensei, es posible expandir el reservorio de maná de una persona. Sin embargo, como descubrió Rudy, esto solo puede hacerse durante la infancia. Y esto significa que cuanto antes se empiece y más maná se use, mayor será la capacidad máxima de maná en el futuro. Y Rudeus, simplemente porque tuvo acceso a todo su conocimiento de su mundo anterior y conservó la inteligencia de un adulto incluso siendo un bebé y un niño pequeño, estaba completamente fascinado y obsesionado con la magia desde que descubrió que realmente existía en este nuevo mundo. Esto significó que Rudy comenzó a usar magia desde aproximadamente su tercer año de vida, y lo hizo hasta que se desmayó por agotamiento. Dato curioso. Si hubiera seguido usando más magia después de eso, su cabello realmente se habría vuelto blanco, porque el uso excesivo de magia pone tanto estrés en el cuerpo que se manifiesta en forma de síntomas y cambios físicos. Como Rudeus podía leer y entender textos mágicos antes de que los niños normales aprendieran a hablar correctamente, probablemente es el lanzador humano más joven de todos los tiempos. Esto le permitió expandir su reservorio de maná mucho más que incluso Silphi o Julie, quienes comenzaron su educación y entrenamiento mágico más tarde en su infancia. Sin embargo, y aquí viene la advertencia de spoilers, esta no es la única razón por la que Rudy tiene una reserva de maná tan enorme. Orsted lo dijo antes durante su confrontación, y Kizarika también mencionó que la reserva de maná de Rudy es similar en tamaño a la del dios demonio Laplace. La razón de esto es simple. Rudy en realidad tiene la reserva de maná de Laplace. Para ser precisos, el dios demonio Laplace envió sus rasgos y su alma al mundo para poder regresar algún día. Como resultado, algunos niños nacen con rasgos de Laplace, o factores de Laplace, como se les llama. Por ejemplo, Silphi heredó el color de cabello de Laplace y un talento para la magia. Ghislaine recibió un ojo demoníaco que puede ver el maná. Y el cuerpo de Rudy tenía el potencial, nuevamente solo el potencial, para una enorme reserva de maná. Claro, debo mencionar que sin el entrenamiento de Rudy en su primera infancia, solo habría tenido una reserva de maná ligeramente aumentada y no la cantidad masiva que tiene ahora. Este rasgo de maná, o más bien este factor específico de Laplace, fue tan poderoso que impidió la formación de un alma dentro del feto en desarrollo, o más bien destrozó el alma joven en mil pedazos. Normalmente, esto habría significado que Zenit, la madre de Rudy, habría dado a luz a un niño muerto. Sin embargo, como el alma de Rudy poseía este cuerpo temprano, fue transferido y renacido en el cuerpo de este niño que de otro modo habría nacido muerto. Esta es también la razón por la que Orsted estaba tan sorprendido de que existiera un Rudy Greyrat, porque, bajo circunstancias normales, Paul solo habría tenido dos hijas. Esto era algo que Orsted simplemente no había esperado, y Orsted también estaba ligeramente asombrado de que Rudy tuviera tanto maná, algo que nunca había visto antes en un niño. Ok, adiós.